Este es el sexto encuentro regional de teatro universitario y bueno, la primera valoración es poder sostener esta actividad que nace como un espacio para que quienes desarrollan actividades vinculadas al teatro a nivel educativo, pero también a nivel artístico, pero también a nivel, dentro de lo que es la profesión de las artes escénicas, pero también pensándolo en público en general, estudiantes, alumnos universitarios, puedan tener un espacio, primero que tenga que ver con el encuentro, segundo que tenga que ver con teatro y educación y tercero que cada una de estas ediciones tiene un perfil particular. Entonces, bueno, lo primero que hacemos o lo primero que pensamos es socializar esta celebración que tiene que ver con poder decir que tenemos seis ediciones de un encuentro regional que está coordinado por la profesora Fernanda Oro, pero que tiene un trabajo muy fuerte de organización que parte de todos los integrantes del elenco de teatro universitario que son los que en realidad van desarrollando cada una de las actividades que le dan forma a este programa en lo que es la cuestión de la gestación del encuentro regional de teatro. Y por otra parte, retomar la presencialidad luego de dos encuentros que fueron virtuales. Entonces, no es menor también poder decir que retomar esta idea con la presencialidad en la universidad significa un paso muy importante y insisto en la permanencia de sostener y de proyectar y de seguir pensando esta actividad que nos enlaza a la región pero también a otras universidades y a otros espacios donde se trabaja y se desarrolla cuestiones que tienen que ver con los lenguajes teatrales. ¡Gracias!